El segundo player no va a poner más que yo dejo esto Dale Silvia, no más bajo, por favor Dale Silvia, no más bajo Dale Silvia, no más bajo Dale Silvia, no más bajo Dale Silvia, no más bajo, por favor Dale Silvia, dale Silvia, silvia Silvia, no más bajo pero por eso me volvieron la repetir bueno 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 que chucha el lío del fornite es un piso al menos y y y y